¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Y las amas ya van! El fin se acerca, todo está cumplido, pronto podamos, prepárense para el encuentro con el Señor. ¡Alabárosse a Dios! ¡Hay poderes, Jesús! Tiempo decisivo. Días de la última generación. Última gran oportunidad de la humanidad. Amigo, usted está aquí en días dramáticos, finales, decisivos. Usted está aquí en días en que Dios está dando una última oportunidad a millares de personas que están perdidas, para que se arrepientan y se salven. Usted no le dé la espalda a su Salvador en esta noche, amigo, por nada. No se vaya de aquí sin salvación, por nada. Que a lo mejor no le vuelven a dar otra oportunidad. Muchos reciben una oportunidad y nunca reciben otra. Usted está recibiendo una en esta noche. ¡Agarre! ¡Échale mano esa oportunidad! ¡Agarre a Jesucristo en esta noche! ¡Sumérjase en Jesús en esta noche! ¡Comienza a vivir para Él! ¡Que pronto volamos y usted se irá también! ¡Alabárosse a Dios! ¡Bendito sea su nombre! No se vaya perdido aquí por nada, que pronto será tarde. Y despierta pronto llegar el momento que no abro en tu vida en tu vida. Lamento. ¡Cristo ahora viene a buscar y procura de dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día y el cielo puedas conquistar Y despierta pronto llegar el momento que no abre en tu vida lamentos Cristo no viene a buscar Procura de dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día y el cielo puedas conquistar Y despierta pronto llegar el momento que no abre en tu vida lamentos Cristo no viene a buscar Procura de dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día y el cielo puedas conquistar Y despierta pronto llegar el momento que no abre en tu vida lamentos Cristo no viene a buscar Procura de dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día y el cielo puedas conquistar Procura de dar lo mejor de tu vida lamentos ¡Cristo viene!